¿Verdad, señor Grayson? Te has corrido unas buenas juergas, ¿eh? Brutales, como dicen los jóvenes. Dios, ni idea de lo que se supone que estoy viendo. Tío, el pingüino no quiere oír eso. Arreglalo. ¿Os aburrís? Yo me aburro. ¡Está bajo el suelo, joder! ¡Junto al laboratorio! ¿Alguien ha visto dónde ha ido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos perderlo! ¡Mirad bien! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Habría que haberse ido! Yo no me tiro hasta que me pague. Así que no me voy hasta que se vaya el jefe. Si consigues salir del ascensor, lo último que harás será pagarnos el sueldo. ¡Abrir la maldita puerta! ¡No me dejéis aquí! ¡Cabrones inútiles! ¡Habrá! Tío, estamos jodidos. El chaval es muy rápido. Solo hace falta otra paz para acabar con él. Podemos lograrlo. ¡Lo encontré por aquí! Ha subido, no podemos alcanzarlo Lo dije, debimos traer a más No importa cuántos traigamos El caballero de Arkham tenía un ejército inmediato Reconfortante, gracias Retroceded y reagrupaos, no podrá con nosotros ¡No deseen que escapen! ¡Que no escapen! ¡No deseen que 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 escapen! ¡Vuelve aquí! Voy a comprobar cuál es su estado. ¡Te cubro! ¿Cómo ha podido con tantos? ¡Nos está atrastando! ¡No tenemos nada que hacer! ¡Estate atento si no quieres ser el siguiente! ¡Este ya no se levanta! ¡No os paréis! ¡Ese cobarde nos está matando de uno en uno! ¡Debería pelear con... ¡No! ¡No! ¡Sácame! ¡Sácame de aquí! ¡Por aquí! ¡Ahí estás! ¡No se volverá a escapar! ¡Nada de esto fue idea mía! ¡Nada de esto fue idea mía! ¡Ya sabes! ¡Sácame de este ascensor y devuélveme a mi celda! ¡Por favor! Espero que nadie esté viendo esto... Bien. Caja de conexión reconectada. ¡Buen trabajo, señor Grayson! ¡Sólo queda una! ¡Ah! Por cierto, los recién casados le mandan recuerdos. La señora Gordon, o señora Gordon Drake más bien, ha tenido la amabilidad de enviar fotos. Esa isla parece de ensueño. Oh, se me derrite el corazón. Se acabó, Lucius. Voy a restablecer la energía. ¡Sí! ¡Luz encendida! Voy a salir de aquí, guapito. Puedo ir a la fiesta de bienvenida mientras hablamos. Tenemos un problema, señor Grayson. Dos helicópteros están dejando refuerzos en el tejado. Detendré el ascensor, pero no tardarán mucho en sacarlo de ahí. Los detendré. Oh, y mientras tanto, apaga las luces. ¡No! ¡Eh! ¡Armas! ¡Prepáraos! ¡Degwin viene por el jefe! ¡Estamos armados hasta los dientes! ¡No conseguirá una mierda! ¡Dielo! Voy a abrirte en cara. ¡Por acá! ¡Eh! ¡Por acá! ¡Al último Stop! ¡Por acá! ¡Es mejor que esto no lo está solucionando! ¡Nodevelop A MHz! ¡Papáraos! ¡ hochajad para redes sociales! ¡Que traje la verdad ? ¡Si! ¡Elias especiales a videota! ¡Birja para poder! ¡Mira para todo! ¡Bien! ¡Es responsable! Gracias por ver el video. ¡Soy la leche! Vale, Oz. Voy a sacarte de ese ascensor. Zona segura, Lucius. Restablece la energía en el ascensor. ¡Eh, jefe! ¡Lo sacaremos de ahí! Como dices, E-Nightwing. Está aquí mismo. Creíamos que querría saludarlo. ¡Oh, ya lo creo! ¡Eh, mierda! ¡Eh, jefe! ¡Eh, jefe! ¡Eh, jefe! ¡Eh, jefe! Gracias por ver el video